¡Suscríbete al canal! 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 porque son del partido, muchas veces le quitamos un puesto a alguien que quizás ni siquiera es peledeísta, quizás viene de administraciones mucho antes, pero lo importante es la capacidad, qué inversión ha hecho el Estado en ese empleado o esa empleada. Es eso lo que tenemos que ver, porque al fin y al cabo, esa institución va a seguir brindando un servicio bueno porque ha mantenido a personas que han sido capacitadas con mucho esfuerzo en esa posición. Entonces hay que tener sumamente el cuidado con esto, porque ya en otros ministros hemos escuchado el tema este del clientelismo y de quitar y poner a uno que otro porque es del partido, del PRM. Entonces, ¿de qué nos quejamos del pasado? Ah, porque eso lo hacían los peledeístas o eso lo hacían los reformistas. Yo creo que eso ya es un tema como que deberíamos terminarlo y deberíamos acabarlo, finalmente, porque es algo que ha hecho mucho daño al aspecto de la institucionalidad del país, que muchas de las situaciones no lo tenemos, no lo cumplimos. Entonces yo creo que es algo que deberíamos tener muy consciente a la hora de asumir un cargo, o aquellos que ya lo tienen, si es verdad que quieren ayudar al presidente o al primer mandatario, pues la mejor manera es hacerlo bien, porque eso es lo que se ha propuesto, o eso ha sido la promesa, no solamente de campaña, sino ya estando en el gobierno. Así que vamos a ver hasta dónde o cuántos ministros van a mantener esa promesa. Hasta aquí la parte del comentario. Vamos a la pausa. Señores, yo sé que hoy y esta noche vamos a disfrutar, vamos a conocer a un gran ser humano, a quien conocí hace mucho tiempo y de alguna manera estuvimos ligados en la misma empresa productora en muchos años, y siempre le he tenido una gran estima. Y qué bueno que se haya dado la oportunidad de tenerlo con nosotros en este encuentro de esta noche. Francisco Sanchis. Hola, ¿cómo te va? La verdad que estoy muy contento, porque yo estoy antes que tú en la programación y disfruto mucho de tu programa. Y me parece que tú estás haciendo esa manera de entrevistar, que más que una entrevista formal, es como una conversación donde la gente, donde el televidente puede conocer un poco más allá del profesional y del personaje. Y la verdad es que estoy feliz de compartir contigo y con tu teleaudiencia, que en parte te la dejo. Así es, tú me la dejas alta, me la dejas alta. Es una realidad. Francisco, el nombre Francisco Sanchis Ramírez, ¿es tu nombre real o es un nombre artístico? No, yo me llamo Francisco José Sanchis Ramírez. Francisco por mi papá, que se llamaba a sí mismo, mi papá se llamaba Francisco Sanchis Barrez. Francisco Sanchis, mi papá era español, de una, de Valencia, de la provincia de Valencia, de un pueblecito de Valencia que se llama Algemesí. Y José por mi abuelo, José del Carmen Ramírez, mi misito, Sanchis, bueno, mi apellido, y Ramírez por la familia de mi mamá, que es de San Juan de la Maguana. Yo soy una mezcla, oye, yo tengo una sangre peligrosa, español con San Juanero. Sí, sí, y entiendo ahora, vamos a entender un poquito más tu temperamento también, que ya después lo iremos analizando. Y entonces ahora comprendo, porque hay un, hay mucho, bueno, hay varios Francisco Sanchis que son muy reconocidos en España, o artistas, o escritores. Y deportistas también. Y deportistas también. Pero yo no sé, yo no sé si somos familia, porque supuestamente tú sabes que hay, en muchos países hay apellidos que son iguales, pero uno no tiene que ver con otro. Es cierto. Y a mí, he averiguado y la mayoría de esas famosas y celebridades no son familia de mí, a que no me puedo enganchar de ellos para quizás haberme ido a España a hacer una carrera. Bueno, y como en una ocasión, ya hace unos años, recuerdas tú, que a todo aquel que era descendiente de español, bueno, yo no sé si te toca a ti, porque tu padre era español, con el asunto del pasaporte, y se permitía. Me tocó en eso, mi papá fue muy organizado, y desde que se casó sacó un libro de familia, y ahí nos iba inscribiendo a todos los hijos. Y desde pequeño, nosotros hemos tenido, bueno, los dos pasaportes y la doble nacionalidad. Qué bueno. Cuando tú hablas de tu padre en pasado, ¿es porque murió? Sí, tiene un par de años que falleció. Y no me pongo triste, porque la verdad que mi papá fue un hombre muy intenso, y lo pudimos disfrutar muchísimo. Además, en los últimos años, mi papá tuvo como muchas enfermedades que pensábamos que iba a morir de eso, pero al final no murió de eso. Entonces, siempre mi papá, por su temperamento, decía, bueno, yo quiero morir de una forma como muy arrepentida. No quería tener una enfermedad larga, ni nada de eso. Y la verdad que fue así, pero lo disfrutamos muchísimo. Mi papá era un hombre encantador. La parte que la gente muchas veces me dice, pero tú sí eres elegante, tú sí tienes buena postura. Viene de ahí. Eso es un personaje, viene de mi papá. Mi papá era un hombre muy presumido y muy elegante, y siempre estaba bien puesto. Qué bueno. Pues ya sabemos entonces la naturaleza tuya. Eres oriundo de Santo Domingo. Sí. ¿Cómo se define Sanchis? Yo soy muy auténtico, muy psicorrígido, muy espontáneo, de carácter dominante y divertido también. Pero eso de psicorrígido, yo creo que en una ocasión te escuché hablar que habías aprendido a bajarle. Sí, pero eso no desaparece. Eso no desaparece porque de vez en cuando tú piensas que tú estás relajado y entonces se presenta una situación y tú vuelves otra vez a actuar de esa misma manera. Pero yo creo que con los años tú vas aprendiendo y le vas dando mucha importancia a tu salud emocional. Y a mí me está pasando mucho eso. Yo fui de los que la pandemia me ha enseñado a que tú tienes que darle prioridad a tu salud mental, emocional y física y además ocuparte de ti para poderte ocupar de los demás y de la gente que tú quieres. Entonces, estoy como en esa etapa, aunque hay cosas que no cambian, tú puedes modificar ciertas cosas, pero tu esencia si la pierdes entonces no eres tú. Es cierto. Y se dice que a propósito de la pandemia, que quien no ha transformado algo o no ha aprendido, la verdad que tiene que revisarse. Bueno, no solamente revisarse, debe de ir a darte electrochoc, dos o tres terapias, no solamente con terapeutas, sino con psiquiatras. Porque la verdad es que, óyeme, es que yo creo también que hay gente que necesita como detenerse a pensar mucho en ellos mismos, en sus situaciones, en lo que está pasando en su familia. Y también está, pero también ese tipo de personas muchas veces no lo hace porque no quiere enfrentarse a sus propios monstruos, a sus temores. Entonces, yo creo que eso tiene mucho que ver, estoy al aire, para que no me llamen en este momento, porque señores. Entonces, yo creo que eso pasa. Una cosa, Sanchis, tu padre, tu madre, tu madre fue una educadora durante 40 años en el Colegio Santo Domingo. Así mismo. ¿Qué ha representado en tu vida? Mi mamá, como educadora, fue una mujer que se ocupó mucho de la parte académica de nosotros y de la parte de enseñarnos a ser organizados. Y eso fue determinante. Una mujer muy cariñosa cuando tenía que serlo. Porque su profesión no era como muy dada a eso, pero cuando tenía que serlo y cuando tenía que ocuparse y corregirnos, lo hacía. Pero mi mamá, y en esta etapa que ya mi mamá está como relajada porque no tiene ningún tipo de presión, porque ya vive muy tranquila. Sigue manteniendo su carácter y su forma porque mi papá decía que él tenía el control, pero al final no. La que tenía el control era mi mamá de todo. Y ella lo sigue manteniendo y es el centro de todos nosotros. Qué bueno. Sus hijos, tuve, tanto de mi hermano que vive fuera de Manuel, que tiene ya 25 años viviendo fuera, como de mi hermana Rosa, que es con la que ella tiene una cercanía, porque vive cerca en Santo Domingo. Y conmigo, que hablamos diariamente y que cuando yo tengo siempre la oportunidad, y voy porque yo siempre tengo muy presente, óyeme, que las experiencias de vida que tienen los mayores son las que te dan esas herramientas para tú poderte enfrentar ante cualquier otra situación. Aunque nadie aprende en cabeza de nadie porque tú tienes que tener tus propias experiencias. Pero cuando te dan esa herramienta, cuando te dan esa enseñanza, como que tú tropiezas de una manera como más sutil. Así es, así es. Ahorita yo te decía, yo lo recuerdo como ahora. Tú viniste de Santo Domingo a Santiago, pero para estar ligado a la enseñanza de la moda en el aspecto de mis universos. Yo vine contratado para dirigir una escuela, para trabajar en una escuela de refinamiento y una agencia de modelos. Para encargarme de la parte de modelos y para dar clase de todo lo que tenía que ver con refinamiento, posipostura, enseñar a caminar y ese tipo de cosas. Esa escuela que en su momento era de Margarita García de Vargas y de Sandra Vega. Luego se queda Margarita sola con eso y ahí yo duré muchos años. Yo vine originalmente como por dos, tres años y cuando ya yo entendía que me tenía que regresar a Santo Domingo, es cuando me proponen hacer el programa de televisión, que en ese momento los dueños de Boreal eran Rafael de Moya e Ingrid Hande de Moya. Y me proponen hacer un programa de corte, de crónica social junto con una periodista, porque yo no tenía mucho conocimiento de esa parte, de la crónica social y de los personajes socialmente importantes. Y entonces, bueno, empieza el programa, a los seis meses se da una situación que la periodista abandona el proyecto y a mí me preguntan que si yo me quedo. Yo desde el principio cogía todas las revistas sociales para identificar quién eran los personajes socialmente importantes y empresarialmente importantes, además de que me fui documentando de qué tenía que ver con la organización de los eventos, cómo se llamaban las flores, quiénes hacían los buffets, quiénes hacían la decoración, cómo eran los estilos de la decoración. Y ya cuando sucede esto a los seis meses, que me preguntan, ¿tú te atreves a quedarte sola? A mí siempre me han gustado como los retos y yo dije, sí hombre, déjame brillar yo solo. ¿Y fue difícil esa parte solo? No, no, no fue difícil. A mí me han gustado mucho los retos y yo siempre he sido muy lanzado. Yo nunca he sido una persona de darle mucha mente a las cosas para hacerlas. ¿Por qué? Porque yo soy una persona muy creyente. Yo tengo mucha fe. Entonces, todo lo que a mí se me ha presentado en mi camino, yo entiendo que son cosas que me convienen y que las puedo hacer bien y que me puedo desarrollar y que puedo crecer en esa parte. Además, yo tengo la mejor de las consejeras que es mi mamá. Cuando yo llamo a mi mamá, de yo decirle solamente el proyecto sin decirle ni siquiera con quién voy a trabajar, dónde voy a trabajar, simplemente, óyeme, me llamaron para hacer esto. Ella, su instinto de una vez, por su instinto y su experiencia, me dice, si me conviene o no me conviene. Y hasta ahora me ha dado muy buen resultado. Y nada, seguiré confiando en ella también. Y muchas veces en ti mismo, en ese instinto que te dice, sí, vete por ahí o no vete por ahí. Muchas veces o en ocasiones tú has dicho que no negocias tu integridad. ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque esa es la parte que tú tienes que defender y cuidar más. Tú sabes lo bueno que es tú irte a tu casa, de que a tu casa, bueno, a tu casa y a tu cama con la conciencia tranquila. Y eso tiene mucho que ver con esa parte. Yo creo que cuando tú te crías en un hogar con tantos valores, mi papá y mi mamá nos enseñaron a ser personas muy íntegras, a no hacer lo mal hecho, a hacer las cosas que nos hacen feliz, a no herir al otro, a no hacerle daño al otro, a no dañar la integridad moral de otra persona. Pero nos enseñaron a no hacer eso y a cultivar ese tipo de cosas. Porque al final todo es una doble vía. Tú no puedes primero hacer lo que no te gustaría que te hicieran. Que es algo con lo que yo siempre lo tengo como muy presente. Y segundo, yo estoy apegado a esos valores porque esos valores fue los que aprendí y los que me hacen feliz. Cuando iniciaste tu trabajo, como acabas de decir mañana en Boreal Televisión, ¿quién eran las referencias de Francisco Sanchis? A nivel de la crónica social, mira, yo siempre me junté con muchas personas que son mis referentes, aun cuando yo no trabajaba dentro de los medios de comunicación, pero por mi trabajo dentro de los concursos de belleza. Yo con estas personas me relacionaba mucho. La inolvidable Susana Morillo. Oh, sí. Wow. Fue un gran referente para mí. Magda Florencio. Dios mío. Claro, en el caso de Sergio Cepeda. Tuve la oportunidad de que cuando yo empecé a venir a Santiago en el año 86 lo conocí. Es decir, fueron siempre mis referentes. Había, aunque no era cronista social, pero hay una presentadora de televisión argentina que me gusta mucho por lo espontáneo, que se llama Susana Jiménez. Claro, claro. Y por esa parte también ella fue mi referente. Es decir, que yo creo que elegí bien a la hora de poderme, claro. ¿No te daba al principio de estaciones sociales, que ya tiene más de 22 años, creo? Tiene 23 años. Ah, mira, estoy cerca. Sí. Porque a veces la gente no acepta la crítica. O la crítica la ve como otra cosa. Sí, claro. Tú te ríes, yo creo que por algo que te pasó. No, yo estoy riendo porque yo más o menos sé por dónde tú vienes. Yo, mira, lo primero es que yo no hablo con nombre y apellido. Y cuando yo hago un comentario que puede ser muy específico hacia alguien, es porque ya es un secreto a voces. Porque al final, a mí lo que me gusta recrear es un poco el morbo de la gente. Tampoco, las cosas yo creo que cuando son tan explícitas la gente nunca lo disfruta. Eso es como cuando tú conoces a una gente, tú te imaginas, bueno, cuando tú conoces a una gente, tú te imaginas lo que puede pasar, lo que puede haber. Pero si tú ves una gente de manera muy descarada, como muy, eso mismo, muy explícita, no lo disfruta. Te cohibe. Sí, que no le dejas nada a la imaginación. Vamos a hablar claro. No es lo mismo ver una gente con ropa que sin ropa. Entonces, yo creo que en esa parte... Pero no te fue difícil al inicio. Al principio, hay gente que me sigue teniendo miedo por lo que yo pueda decir, por lo que yo pueda comentar, pero yo no es que disfrute esa parte, pero... ¿Te gusta influir miedo? No, no, no. A mí me gusta que la gente me tenga respeto, como yo le tengo respeto a la gente. A mí me gusta siempre marcar una barrera porque ni me gusta pasarme ni que se pase. Claro. Es el respeto y el derecho al otro. Claro, es que yo creo que tú eres el que da ese derecho. Y hay mucha gente también que quiere ser como más vivo de la cuenta y se quieren pasar y no, espérese. Es hasta ahí, además, hay que tener mucho cuidado. En una época como la que estamos viviendo, donde las redes sociales están influyendo de manera tan negativa para desacreditar a la gente, para dañar su integridad moral, para inventar, para eso mismo. Para hacer daño. Exacto. Muchas veces para disfrutar del dolor ajeno. Y eso es penoso. Yo creo que hay que tener mucho cuidado, Jordi, porque ya después que empieza el comentario a rodar, tú puedes demostrar que no es cierto, pero ya... Sí, ya está lanzado. Ya tú estás lacerado en cuanto... Y la gente empieza con la duda. Por eso yo en estos días comentaba con unas amigas, porque yo tengo también mi peña de amigas con las que me junto hace 20 años. Bueno, tú tienes la peña de los viernes. Claro, sí, el club de los viernes. Es decir, entonces, yo comentaba con esa gente, que yo estoy muy de acuerdo, y tú como abogado lo sabes, con que la gente empiece a demandar por difamación. Sí. Porque la gente hay que ponerle un pare. Aquí nos encanta, óyeme, a través de una red social, de un programa de televisión, acabar con el prestigio de alguien sin tener las pruebas. Yo creo que eso se ha ido aprendiendo, Sánchez, y hemos tenido ejemplos de condenas a comunicadores, o sea, y a periodistas, y yo creo que eso... Debe de haber más. La gente tiene que ser un poco más lanzada, porque la gente no se quiere arriesgar. Ay, que yo no quiero buscar un problema, que sea una pérdida de tiempo, una pérdida de dinero. Bueno, pero mientras tanto, parece que no te importa mucho tu prestigio. Yo lo entiendo. Para irnos ya prácticamente a la pausa de esta primera parte, ¿qué ha significado para ti estos 23 años de estaciones sociales? Ay, de muchas satisfacciones, de mucha alegría, de mucho crecimiento personal, de mucha aceptación, de mucho cariño, de mucho respeto, de sentirme bien, porque lo que yo empecé, como una manera divertida, y pudiésemos decir, pensando en que era como una entrada extra, se ha convertido en mi mayor alegría. Yo siempre, bueno, no los puedo comparar, porque una cosa pesa más que otra, pero mi gran motivación y mi gran alegría es mi familia. Pero, entonces, está también en segundo lugar mi trabajo, cuando tú recibes, por ejemplo, el reconocimiento de la gente porque le gustó lo que tú hiciste, el reportaje. Para mí eso es el mejor pago que tú puedes recibir. Qué bueno. Amigos, vámonos a una pausa y vamos a seguir conociendo un poco más de la vida de este gran ciudadano, no solo de Santiago, del país y del mundo. Francisco Sánchez, no se mueva de ahí, que ya volvemos. Y qué decir de una persona a la cual admiro muchísimo, mi compañero de trabajo por muchos años, y un gran amigo, Francisco Sánchez, una de las personas con un criterio de responsabilidad, entrega y calidad de las mejores que he conocido en todo este tiempo que tengo en la carrera de comunicación. En esta carrera que uno conoce mucha gente, pero en el camino va sabiendo quiénes dan el extra. Y Sánchez es uno de esos. Cuando la gente puede ver nuestras participaciones en pantalla, sabe la buena química que hay y sobre todo el cariño y el respeto que hay de ambas partes. Uno de los seres humanos, ya en lo personal, con una pasión y sobre todo con ese sentimiento de aliado, de soporte, de apoyo que tiene Sánchez, eso yo creo que lo adorna. Son de las mejores cosas que lo adornan. Aparte de un humor negro que tiene, maravilloso. Pero de los grandes seres humanos que he podido ganar en este medio, ese señor que está sentado. 50 años dan para mucho, dan para recibir todo el cariño, que nos motiva a trabajar por alcanzar nuestros sueños, para luego devolverlo en forma de legado y para que ese legado nunca se pierda y conservar la esencia del sabor dominicano. Hoy seguimos, más que nunca, al servicio de tu gusto. Valdón, 50 aniversario, un legado que da gusto. Hoy tenemos una gran noticia. Con el régimen subsidiado de Senasa, la salud ya es para todos. Con cobertura en oftalmología y odontología y acceso a la más extensa red pública de servicios médicos a nivel nacional, el régimen subsidiado te resuelve. Conoce todos nuestros beneficios en nuestra página web. Senasa, la ARS de los dominicanos. ¡Señores! ¡Me gané un apuntamiento! ¡Me gané un apuntamiento! Si estás ahorrando, prepárate para bailar con la Casa del Ahorro. Por cada 300 pesos te incremento en el balance de tu cuenta de ahorros, das el pasito que necesitas para ganar fabulosos premios. Asociación Cibao. Cuidamos cada paso de tu vida. ¿Qué no debo hacer a mi dispositivo tecnológico? Nunca utilices alcohol o líquidos abrasivos para limpiar tu dispositivo. No utilices tu dispositivo siempre conectado a la corriente para proteger y prolongar la vida útil de su batería. Nunca comas o bebas sobre tu dispositivo. Evita rayar o pegar calcomanías en el dispositivo. No pongas bebidas cercanas a tu dispositivo para evitar posibles derramamientos. No dejes tu equipo en contacto directo con la luz solar para evitar daños en la pantalla y los componentes plásticos. Ministerio de Educación de la República Dominicana. Bien, señores, en esta conversación, en esta cita y encuentro con el afamado Francisco Sánchez, se me dio a entrevistarlo de manera, ya lo había hecho en radio, pero nunca es lo mismo si no es con la imagen. Francisco, cuando tú te fuiste a la pausa, yo no nací en el lugar equivocado, pero mi corazón es santiaguero 100%. Yo tengo la mitad de mi vida viviendo en Santiago y la verdad es que si tú, bueno, tengo aproximadamente 15 años, que si tú me han planteado la posibilidad de irme a Santo Domingo con un proyecto, le digo que no. Es decir, yo no puedo tener mi casa y mi base en Santiago, no lo voy a hacer. Y ojo, yo tengo a mi mamá en Santo Domingo y a mi hermana en Santo Domingo. Eso te iba a decir. Pero con la paz y la tranquilidad con la que yo vivo en Santiago, además, mi círculo social está aquí. Sí, es que mucho tiempo. Entonces, para mí es complicado. Allá tú tendrías que comenzar de nuevo. Claro, no. En todo ese sentido de la palabra. Oye, con ese estrés del tránsito, aunque Santiago se está poniendo así, el tránsito. Y todo lo complicado que es la vida ya. No, además, está muy bien porque cuando uno va, es como si tú te fueras de viaje. Déjame ir a pasarme el día. Mira, yo leí una frase que tú pusiste y que publicaste en un post en Instagram. Es más o menos así. Quien vive de apariencia es un esclavo de la misma. Sí, claro. Ahorita tú decías que tú eres una persona feliz. Claro. Pero siempre fue así, estando en un pueblo, como era Santiago hace 20 años atrás, era más errado, con los prejuicios del lugar. ¿Siempre ha sido así para Sanchis? Sí. ¿O no ha sentido ni nada? Yo no te puedo decir que yo he sentido rechazo de nadie, ni bullying. Bueno, todos hemos sentido bullying, pero yo no he sido una gente atacada, ni criticada, de una manera que me pudo haber marcado. Ok. Nunca he sido así. Pero yo creo que eso también tiene que ver con que yo he sido muy respetuoso conmigo y con los demás. Claro, claro. Yo me he respetado siempre yo. Es cierto. Y le he transmitido a eso. Es decir, si tú haces un sondeo entre la gente, yo me mantengo en mi lugar. Es cierto. Pero no es porque me preocupe lo que el otro va a decir, sino porque esa es mi forma. Y así a mí me criaron. Qué bien. ¿Qué ha sido para ti trabajar con otro Francisco, pero Vázquez? Bueno, yo he trabajado con dos personajes que son muy fuertes en mi vida. Primero con Soy la Luna, que tengo 20 años, en el programa de radio, en Solo para Mujeres, donde se ha creado. Yo venía con una amistad con Soyla, pero se creó algo ya familiar, no solamente con ella, sino con sus hijas, ya como adultas. Y donde yo he aprendido mucho a valorar más y a respetar más a la mujer, porque yo siempre he sido pro-mujer. Entiendo que es el ser más completo que existe sobre la Tierra, porque hace tanto rol al mismo tiempo y nos hace bien. Estamos de acuerdo. Entonces, además de que he aprendido mucho a conocer los problemas de la familia a través del programa. Y eso que mi segmento es muy divertido. Y en el caso de Francisco también, acercarme a una persona, óyeme, que respeta tanto su profesión, que respeta tanto a la mujer, porque está rodeado de mujeres, que por ahí también hay un hilo conductor. Y que yo creo que eso también para mí es determinante para estar ahí. Y además, en todos los programas que yo he participado, pero sobre todo en estos dos, hay algo importante que me han dejado ser. Entonces, cuando tú estás en un trabajo, en un lugar donde no hay limitaciones, donde nadie te traza pautas, yo creo que eso es determinante para tú lograr hacer las cosas de una manera como espontánea. Y eso se siente, la química entre ustedes, cuando hacen el espacio. Es lo que pasa que me ha cogido como miedo, porque yo le dije, se supone que tenemos que hacer un programa, él y yo, completo, pero él ahora cambió como de producción. Pero está bien, yo lo voy a dejar. Está luchando. No, no, yo lo voy a dejar porque él regresa de nuevo. Sí, sí. Y cuando él regrese, entonces nos vamos a encontrar. Qué bueno. Una vez, creo que fue como para el año 2017, tú le confesaste a un entrevistador que te gustaría meterte a la política. Yo, en el momento, tú sabes que a mí no me, no me, es un tema que a mí me... Lo tienes ahí. Me llama la atención, pero me llama la atención porque yo creo que hace falta más gente que se involucre en la política, que tenga proyectos, que trabaje a favor como de sectores muy específicos, gente que tenga cierto corazón, cierta alma, cierto sentido común y que también tenga como norte trabajar para beneficio, óyeme, de todos los ciudadanos y de lograr que vivamos en un país como con más oportunidades, más armonía. Pero por ese lado es que a mí me llama mucho la atención la política y no descarto. Pero pensando en eso, porque yo siempre he sido una gente que a mí me ha llamado mucho... Yo, una de las cosas que más me molesta en la vida es cuando yo veo, óyeme, que a una persona la están maltratando, que le están vulnerando sus derechos. Entonces yo creo que si por esa línea yo me iría, me puede ir bien y me sentiría satisfecho conmigo mismo. Pero es por ese lado, no por el hecho de tener poder y andar rodeado. No, no, no. Todo es... No creo que en el ámbito de lo que tú has mostrado a través de tu vida esté eso. Además de eso, a mí no me gusta andar rodeado de gente ni con guardaespaldas para que la gente sepa lo que uno está haciendo y después salgan por ahí a contar. No, oye, me hacía hasta mis 54 años de vida. Mira, yo solamente una vez tuve un chofer y éramos hasta familia, lejanos. ¿Y qué pasó? No, 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 está bien y era perfecto porque yo sabía que él me iba a contar, me iba a decir. Pero no porque yo hiciese algo malo, es que a mí no me gusta sentirme presionado de que esté una gente como mirándote, es suficiente con que la gente te mire cuando tú sales. A mí no me molesta porque yo he aprendido a que esas miradas, sobre todo cuando son miradas de críticas o que están pendientes de ti, esa energía no me llegue. Porque yo me bloqueo automáticamente y voy a los sitios y disfruto una serie de cosas. Entonces, no por eso. Pero una cosa, y no quiero hacer la pregunta porque no me interesa y creo que a veces hay quienes... Pero hazla y ya no lo piense. No, no, no. Me le dé vuelta. No, 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 yo sé. Yo lo que digo es, te da temor o temor o cuidado, tú eres muy cuidadoso con tu vida privada. Sí. Y debe hacerlo así todo el mundo. Claro. A menos que tú no le des el campo abierto. ¿Es por tu preferencia o porque te da temor al chismo? A mí, óyeme, tú sabes por qué a mí me da, no temor, pero sí lo manejo con mucha discreción y respeto por mi familia. Ok. Porque cuando tú tienes sobrinos, cuando tú tienes hermanos, cuando tú tienes a tu mamá, que la gente quiere involucrar a esa gente y dañar a esa gente con cualquier cosa que tú puedas hacer con tu vida privada. Entonces, yo... Perfectamente. Ahí es donde está, donde yo quiero marcar la diferencia. Perfectamente. Pero no por mí, porque al final a quienes les interesa lo que vaya a pasar es a mí y a la otra persona. Aunque tú a veces siempre has dicho que es importante, o aunque a veces, yo digo que vivimos en una sociedad tan... A veces con ciertos prejuicios, que la gente prefiere visualizar la preferencia sexual de alguien que el talento. Creo que es algo que aquí tenemos, carecemos de eso. Nos enfocamos más en la preferencia. Si no, la ponen la dos juntas. Cuando se van a referir, dicen, porque... Sí, sí. El que hace... El que hace... Ah, entonces... Pero, ¿qué podemos hacer? Lamentándonos mucho, este es un país que insistimos, pero es verdad que no solamente ya tenemos doble moral, sino triple moral. Entonces, normalmente, el que te critica, el que te juzga, tiene una cola muy grande que le pisen. Y un techo muy de cristal. Ajá, ya lo sabe. Por no decir lo que es de zinc y que no está bien clavado. Entonces... Pero, fuera de eso. Yo no le doy mucho mente a eso. Tú te estabas en la moda. Normalmente, eso que te critica mucho, cuando se beben dos o tres tragos, te jalan por una mano y te dicen, hey, y tú dices, oh, pero me extrañas. Bueno, yo que estoy en la moda, vamos a jugar. Está buena esa. Está buena. Tú estabas en la moda y estás ligado, de alguna manera, porque como maestro de ceremonia, de alguna manera, siempre te llaman y te invitan y has participado. ¿Qué piensas de los diseñadores dominicanos? Oscar de la Renta, Leonel Lirio, José Llan. Acuérdate que aquí hay una... Ahora mismo hay tres generaciones que tienen que ver con la moda. Los dominicanos que han trascendido a nivel internacional, como en el caso de Oscar de la Renta y como en el caso de los diseñadores que están establecidos, Leonel, José Llan ya entra dentro de esa categoría, Yanina Sar, que han podido sacar la moda de la República Dominicana. Están estos diseñadores emergentes, pero que también están establecidos como uno de Santiago que se llama Rafael Rivero, pero también está en Santo Domingo, Michel Reynoso, Mayle Vásquez. Y también hay una generación de diseñadores nuevos que van de la mano con marcas establecidas que nos llenan de orgullo. Tenemos una marca como Camila. Camila. Oye, que es una marca, se ha convertido en una marca país. Entonces, ya la moda ha logrado lo que muchos creadores de moda, muchos impulsadores de la moda, emprendedores de la moda, que era esa gente, como en el caso de Sócrates, Máquini, Fidel López, Melqui, la diseñadora Mirka Morales, que querían que la moda tuviera identidad. Ya la moda dominicana tiene una identidad. Cuando tuve una colección de Jenny Polanco, sabes que tiene identidad. De José Jan también. Y tienen identidad por los diseños, por las texturas, por las terminaciones. Porque antes se creaba una moda que podía ser de cualquier país. Y no puede ser. Porque nosotros vivimos en el Caribe y en el trópico. Y tiene que haber algo que nos identifique. Que nos identifique. Que el estampado, una textura. Y yo creo que se ha logrado. Y la gente, lo más importante, es que está consumiendo lo que aquí se hace. Es cierto. ¿Qué nos puedes contar rápidamente de la experiencia tuya en el cine? Ay, maravillosa. Para mí eso es como el espacio donde yo me puedo desconectar y crear y divertirme y ser esto. Porque yo tengo la suerte de que mis personajes han sido escritos para mí. Es decir, que pocas veces, óyeme, poca actuación yo le pongo. Quizás un poco más de intensidad a lo que yo soy. Pero yo con eso agradezco muchísimo las oportunidades que se me han dado. Y es una manera también de estar en un área y de aportar en un área como la industria del cine. Que está creciendo, que tiene tantas oportunidades. Y que se está haciendo en muchos tipos de cine. Ahora, por ejemplo, voy a empezar un proyecto de cine nuevo. ¿Ah, sí? De la mano de Roberto Ángel Salcedo. Una comedia familiar, pero donde el tema central va a ser la mujer. Ah, qué bien. Va a ser algo muy interesante. Pero si ya para el año que viene. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que ahora mismo, por la cuestión de la pandemia. Hay muchas películas esperando estrenar. Yo mismo, nosotros terminamos de hacer una película el 17 de marzo. Y la primera cuarentena se hizo el 19 de marzo del 2019. Y entonces, esa película, que es una secuela de Superfamilia, de Superpapá, que ahora se llama Superfamilia, se va a estrenar en enero del 2022. Entonces, esta que yo voy a hacer, se estrenaría en el 2023. Pero está bien, porque lo único malo va a ser que cuando nos inviten a los extremos, estaremos un poco más acabados. Porque, aunque uno se va conservando y se va viendo bien, pero Jordi, oye, me los años pasan, pesan y pisan. Sí, eso me dice mi papá a mí. Sachis, con un estilo tan particular como lo tienes y propio, ¿cuál ha sido tu aporte? Déjame ponerme así, que yo siempre he soñado como con ponerme en una entrevista y poner la pierna así. Porque lo mío es con los pies abajo o así. Entonces, déjame ponerme así. Sí, mira qué bien se ve. Con un estilo tan particular. ¿Cuál bien entiendes tú que ha sido tu aporte a los medios? Yo creo que hacer un trabajo con mucha seriedad, con mucha honestidad, con mucho respeto, tratar un tema que por muchos años la gente lo encontró muy vacío y de fantasía, que era la crónica social, pero que al final era la sección que la gente más veía en los periódicos. Así es. Tratarla desde ese punto de vista para mí ha sido mi mayor logro y mi mayor aporte y darle importancia a personas ligadas a un sector como es la organización de eventos, que eran anónimos. Sin embargo, son la parte más importante de un evento, aparte de los protagonistas, como son los decoradores, que hacen la comida. Entonces, ser portavoz, enseñar eso, para mí es de gran satisfacción y ver que es una industria que está creciendo y que yo he sido parte del crecimiento de la crónica social. Eso es mi mayor satisfacción, mi mayor logro y lo que me hace también sentirme muy feliz. Déjame desdoblar la piel. ¿Me quedo así? Está bien. Yo sabía que yo iba a gozar hoy. Francisco, una frase legendaria que todo el mundo te identifica. Tú tienes muchas frases, pero no sé para dónde voy, pero sé cómo voy a llegar. ¿De dónde viste? Eso surgió de una de las maneras más creativas de la bolita del mundo. Tú sabes que yo veía que Walter Mercado decía con mucho, con mucho, con mucho amor. Sí, sí, sí. Milagro Germán, cuando tenía el programa que terminaba también, era una forma de ella terminar, creo que el programa cuando la hacía con Freddy, ella tenía también una forma particular. Y un día yo estoy como diciendo, pero yo tengo que tener algo como para cerrar allá arriba. Y entonces se me ocurrió, pero ven acá, ¿y por qué tú dices que tú no sabes para dónde vas, pero que sabes que va a llegar? Y entonces así surgió, pero no fue una cosa... Pensada. No, no, para nada. Igual que el término, por ejemplo, de chic y caro, que también lo creé y que la gente me dice, ¿y qué significa? Bueno, chic tiene que ver con la clase, con la educación, con los valores, y caro tiene que ver con el dinero. Sí, porque es parte de la sección. Claro, claro, pero también después creamos lo de shock y chispi, que es barato y, bueno, eso mismo, que es una palabra. Cosas que fueron surgiendo en el momento. Ay, ya. ¿Sabes a dónde quieres llegar realmente? No, yo eso lo digo porque se me ocurrió eso, pero no, yo creo, yo siempre he tenido muy claro que yo tengo que vivir el día a día, yo tengo que tratar de hacer las cosas que me hacen feliz, yo tengo que tratar de disfrutar a mi familia, de disfrutar a mis amigos, que debería de sacar más tiempo, pero por el trabajo no lo hago, y de ponerme muchos objetivos y muchas metas que los pueda cumplir. Entonces, yo he sido siempre mucho ahí. De llegar a, yo diariamente cuando me levanto, me propongo ser una buena persona. A mí me preocupa mucho esos sentimientos que muchas veces uno tiene hacia alguien, eso me preocupa mucho, que muchas veces tú le deseas, no algo malo, pero sí, pero piensa como algo que sea como malo con relación a alguien, que no te gusta su forma. Eso yo trato cada día, de que se aleje de mi mente, porque al final nosotros tenemos que vivir en armonía, y nosotros estamos en este mundo para amarnos unos a otros, para ser solidarios, para ser hermanos. Entonces, no con todo el mundo tú lo puedes hacer, pero tú tienes la capacidad de detectar con qué persona tú no lo puedes hacer, pues no lo hagas con esa persona, pero la gran mayoría de las personas con las que tú te rodeas y con las que tú te encuentras, necesitan, óyeme, de que tú estés ahí, de que le des un abrazo, de lograr una empatía con esa persona, y ese es mi objetivo. Yo no voy a hacer más preguntas, porque con eso, la verdad que los baños se siguen abundando. La verdad que gracias, Francisco, por tu autenticidad, tu respeto, tu pasión, la consideración la que tienes a tu trabajo y también a los demás. Y la verdad que eres santiagueros porque eres acogido desde el corazón. Y porque lo soy de corazón. Acuérdate que uno no es de donde uno nace, sino de donde su corazón pertenece y el corazón no tiene que ver con la parte amorosa. No. Tiene que ver con la parte de donde tiene sus sentimientos creados, fundados, fundamentados y sembrados. Donde tú creas con las raíces. Sí, eso mismo. Francisco, gracias. Muchas gracias a ti. Amigos, espero que al igual que yo se hayan relajado bastante y hayan conocido un poco más de este gran amigo de Santiago, un ciudadano, un municipio y que todos los queremos. Francisco Sánchez. Vamos a la pausa. ¡Vина! ¡Va! ¡Gracias! ¿Cómo encender y utilizar tu dispositivo tecnológico? Para las netbooks, abre la tapa de tu netbook con cuidado. Pulsa el botón encender que suele encontrarse en la parte superior del teclado del equipo. En caso de batería baja, conecta el cargador. Empieza a disfrutar de tu netbook. Para las tablets, mantén pulsado el botón de encendido ubicado en el lado derecho de tu tableta. Una vez encendida, ya podrás disfrutar de más de 160 aplicaciones educativas preinstaladas para tu desarrollo cognoscitivo. Ministerio de Educación de la República Dominicana Es tiempo de probar algo nuevo. Este año, la autoferia se multiplica para que te conectes desde cualquier dispositivo y te montes en el vehículo que tienes en mente. Solicita hoy tu préstamo en concesionarios y dealers participantes en todo el país, como además en nuestras sucursales. Muévete y explora nuevas dimensiones con Autoferia Popular. Popular, a tu lado siempre. Somos más fuertes cuando tenemos ese apoyo que buscamos y nos acerca a nuestro porvenir. Copmedica. Juntos hacia adelante, protegiendo tu futuro. Yo me he quedado con la sonrisa flor de labios. Con este entrevistado, con este amigo, la verdad que yo me la he gozado. Y espero que al igual que yo y todo el equipo, ustedes también hayan hecho lo mismo. Y es lo que queremos cada domingo a esta hora por este canal. De que usted disfrute lo que preparamos para todos ustedes. Esperando que la semana que viene sean ustedes también ahí, testigos de un nuevo encuentro con Jordi por Teleuniverso Canal 29. Muy buenas noches, amigas y amigos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!